Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia, por el amor de Claudia Me voy a tomar un veneno Si me sigues molestando Yo te diré que soy ajeno Si me sigues molestando Yo te diré que soy ajeno La cachaca tiene un güey Que lo llaman la esperanza La cachaca tiene un güey, la cachaca tiene un güey, la cachaca tiene un güey, que nos llaman la esperanza Y esa niña anda buscando, cuchillo pa' su garganta Y esa niña anda buscando, cuchillo pa' su garganta De Cienaga Santa Marta, de Cienaga Santa Marta, Cienaga Santa Marta, tengo mi tiempo perdido De Cienaga Santa Marta, Cienaga Santa Marta, de Cienaga Santa Marta, tengo mi tiempo perdido Enamorado de Claudia, pero no lo he conseguido Te he enamorado de Claudia, pero no lo he conseguido Por el amor de Claudia, por el amor de Claudia, por el amor de Claudia me voy a tomar un veneno Por el amor de Claudia, por el amor de Claudia me voy a tomar un veneno Si me sigues molestando, yo te diré que soy ajeno Si me sigues molestando, yo te diré que soy ajeno Si me sigues molestando, yo te diré que soy ajeno Yo vi una araña con pelos, yo vi una araña con pelos En el alar de mi casa, con rabo y con cuatro patas Y tenía forma de cangrejo Yo vi una araña con pelos, yo vi una araña con pelos En el alar de mi casa, con rabo y con cuatro patas Con rabo y con cuatro patas, y tenía forma de cangrejo La araña te va a picar, agárrala por detrás La araña te va a morder, sujetala por los pies La araña picó a Gustavo, porque le tentaba el rabo Borracha araña atrevía, ayer asustó a María Esa araña inteligente, esa araña inteligente Es una riega pa' mí, de pronto la veo subir De pronto la veo subir, haciendo mueca la gente Esa araña inteligente, esa araña inteligente Es una riega pa' mí, de pronto la veo subir De pronto la veo subir, haciendo mueca la gente La araña te va a picar, agárrala por detrás La araña te va a morder, sujetala por los pies La araña picó a Gustavo, porque le tentaba el rabo Borracha araña atrevía, ayer asustó a María Borracha araña atrevía, ayer asustó a María Hace mucho tiempo visitó esta población Un profeta loco que lo llamaban enviado Hace mucho tiempo visitó esta población Un profeta loco que lo llamaban enviado Predicando el evangelio, a solteros y casados Que duerma la tolla, que duerma la mía Está dispuesto por el enviado Que duerma la tolla, que duerma la mía Está dispuesto por el enviado Muchos se acercaban para verle su actuación Porque adivinaban lo pasado y lo futuro Muchos se acercaban para verle su actuación Porque adivinaban lo pasado y lo futuro Que duerma la tolla, que duerma la tolla, que duerma la mía Está dispuesto por el enviado Que duerma la tolla, que duerma la mía Está dispuesto por el enviado Muchos se acercaban sin ninguna precaución Porque la obediencia lo llevaba hasta el extremo Muchos se acercaban sin ninguna precaución Porque la obediencia lo llevaba hasta el extremo Ni casados, ni solteros Quedaron sin protección Ni casados, ni solteros Quedaron sin protección Que duerma la tolla, que duerma la mía Está dispuesto por el enviado Que duerma la tolla, que duerma la mía Que duerma la tolla, que duerma la mía Está dispuesto por el enviado Que duerma la tolla, que duerma la mía Que duerma la tolla, que duerma la mía Está dispuesto por el enviado Que duerma la tolla, que duerma la tolla, que duerma la tolla, que duerma la tolla, que duerma la tolla Mí década de fotografía Hombre que tan pronto y que ligero me olvidaste, de tus promesas y caricias yo creía Hay la carta, la carta que me mandaste, a decirme que ya no me querías Yo si soy el hombre que si se querer de veras, en este mundo son muy raras las sinceras Yo si soy el hombre que si se querer de veras, en este mundo son muy raras las sinceras Ay no confíes en amor de las mujeres, hay mucho menos si sales muy parranderas No confíes en amor de las mujeres, hay mucho menos si sales muy parranderas ¡Opa! ¡Opa! ¡Aquí ya cabe el mundo compa! ¡Opa! Música Cuando me quisiste mi cariño te sobró, cuando me olvidaste claro está yo te olvidé El amor y las caricias que me dabas, por mi madre mujer ya te olvidé Las caricias y el amor que tú me dabas, por mi madre mujer ya te olvidé Andra a la montaña Miguelito Andra a la montaña Miguelito Andra a la montaña Miguelito Cuando viene de La Paz algún amigo Le pregunto si ha visto a Miguel Canales Dicen que en la montaña está perdido Que tiene mucho tiempo que no sale Dicen que en la montaña está perdido Que tiene mucho tiempo que no sale Ay, ¿qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale Que le estará pasando al pobre Miguel Que le estará pasando al pobre Miguel Que le estará pasando al pobre Miguel Que tiene mucho tiempo que no sale Lleva luego el tomaco Oh Esa me está con el machete ¡Venga! 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 Cuando viene, cuando viene preguntado Me dicen que no tiene cuando venir Cuando viene, cuando viene preguntado Me dicen que no tiene cuando venir Porque se ha convertido en ermitaño De la montaña no quiere salir Porque se ha convertido en ermitaño De la montaña no quiere salir ¿Qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale Esa sí debe ser figura fea Cómo voy a correr cuando lo vea Esa sí debe ser una cosa extraña Un hombre solitario en la montaña Apuesto a que sí sabe que yo vine De la montaña sale el pobre Miguel Apuesto a que sí sabe que yo vine De la montaña sale el pobre Miguel Talla de la montaña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo me compongo yo en el de mañana? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo? Me duele el alma ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo? Me duele el alma Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós desde este mundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós desde este mundo Ay, cómo me compongo yo en el día de hoy Cómo me compongo yo en el de mañana Cómo me compongo yo en el día de hoy Cómo me compongo yo en el de mañana Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo, me duele el alma 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 Ay, qué dolor tan grande para esa madre Que ese fue el destino que Dios quiso Qué dolor tan grande para esa madre Ese fue el destino que Dios quiso Ay, ya se fue la hija de mi comadre Ay, ya se fue la hija de mi comadre Ay, ya se fue la hija de mi comadre Ay, ya se fue la hija de mi comadre Ay, ya se fue la hija de mi comadre Ay, ya se fue la hija de mi comadre Ay, ya se fue, se fue la hija de mi comadre Ay, ya se fue la hija de mi comadre Ay, ya se fue la hija de mi comadre Ay, ya se fue la hija de mi comadre Ay, ya se fue la hija de mi comadre Me llaman, me llaman el huerfanito Ay, porque ando, porque ando por la barriada Y mi morena, mi morena no me quiere Óyeme caramba, yo me voy pa' la sabana Yo no tengo padre, yo no tengo madre No tengo dinero, mucho menos quien me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo madre No tengo dinero, mucho menos quien me quiera ¡Ándale! Ay, me llaman, me llaman el huerfanito Ay, porque ando, porque ando por la vereda Y mi morena, mi morena no me quiere Óyeme caramba, yo me voy pa' Cartagena Yo no tengo padre, yo no tengo madre No tengo dinero, mucho menos quien me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo madre No tengo dinero, mucho menos quien me quiera ¡Wepa! Ay, me llaman, me llaman el huerfanito Ay, porque ando, porque ando por la barriada Y mi morena, mi morena no me quiere Óyeme caramba, yo me voy pa' Barranquilla Yo no tengo padre, yo no tengo madre No tengo dinero, mucho menos quien me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo madre No tengo dinero, mucho menos quien me quiera ¡Sóplame! Me llaman, me llaman el huerfanito Ay, porque ando, porque ando por la barriada Y mi morena, mi morena no me quiere Óyeme caramba, yo me voy pa' la sabana Yo no tengo padre, yo no tengo madre No tengo dinero, mucho menos quien me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo madre No tengo dinero, mucho menos quien me quiera Las mujeres a mi no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta lata Las mujeres a mi no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta lata Ay, este verso no es pa' mí Desde lejos lo conocí Ay, este verso no es pa' mí Desde lejos lo conocí Ay, este verso no es pa' mí Desde lejos lo conocí Ay, este verso no es pa' mí Desde lejos lo conocí Las mujeres en el amor se parece a un acordeón Si se le abroca la boca se le aproca la boca Si se le abroca la boca se le aprieta el yapazón Las mujeres en el amor se parece a un acordeón Si se le abroca la boca se le aprieta el yapazón Ay, este verso no es pa' mí Desde lejos lo conocí Ay, este verso no es pa' mí Desde lejos lo conocí Ay, este verso no es pa' mí Desde lejos lo conocí Ay, este verso no es pa' mí Desde lejos lo conocí Las mujeres a mi no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta lata Las mujeres a mi no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta lata Ay este verso no es pa' mi, desde lejos los conocí Hombre tan tranquilo que venía de mi trabajo Hombre a mi regreso a mi me dijo mi compadre Hombre tan tranquilo que venía de mi trabajo Hombre a mi regreso a mi me dijo mi compadre Que eran las dos de la tarde cuando le cayó ese balón Que eran las dos de la tarde cuando le cayó ese balón No llores mujeres, no llores por no dejar Porque Julio Suárez siempre vuelve a parrandear No llores mujeres, no llores por no dejar Porque Julio Suárez siempre vuelve a parrandear Hombre yo recuerdo que enseguida me purgué Con las esperanzas de que tenía que curar Hombre yo recuerdo que enseguida me purgué Con las esperanzas de que tenía que curar Me arrodille a San José, le implore a Santo Tomás Me arrodille a San Tomás, le implore a Santo Tomás No llores mujeres, no llores por no dejar Porque Julio Suárez siempre vuelve a parrandear No llores mujeres, no llores por no dejar Porque Julio Suárez siempre vuelve a parrandear Oiganme mujeres, no me traten con desaire Debe de dolerles porque soy muy parrande Oiganme mujeres, no me traten con desaire Debe de dolerles porque soy muy parrandero Si Julio Suárez se muere, se pone en el traje negro Si Julio Suárez se muere, se pone en el traje negro No llores mujeres, no llores por no dejar Porque Julio Suárez siempre vuelve a parrandear No llores mujeres, no llores por no dejar Porque Julio Suárez siempre vuelve a parrandear Si yo pudiera volar, volaría con decadencia Si yo pudiera volar, volaría con decadencia Para conversar con Pacha Rosado Cuando estemos en Valencia Para conversar con Pacha Rosado Cuando estemos en Valencia ¡Vamos! Si yo pudiera volar, como vuela un angelito Si yo pudiera volar, como vuela un angelito Para conversar con Pacha Rosado Cuando estemos en Valencia Para conversar con Pacha Rosado Cuando estemos bien solitos ¡Vale! ¡Vale! No sé qué tengo en la lengua Te hago fuerza y no relato No sé qué tengo en la lengua No sé qué tengo en la lengua Te hago fuerza y no relato Porque el corazón no tengo mi maje Dividido en tres pedazos Porque el corazón no tengo dolores Dividido en tres pedazos ¡Vale! 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 La Víspera de Año Nuevo La Víspera de Año Nuevo La Víspera de Año Nuevo Primera noche de enero yo me felicite bien Primera noche de enero yo me felicite bien Ella dijo vámonos ligero yo te quiero con placer Ella dijo vámonos ligero yo te quiero con placer Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperes Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperes Cuando esté la luna iluminada seguro que me tenes Cuando esté la luna iluminada seguro que me tenes Jueva Jueva La piña madura, súbete a cogerla La piña madura, súbete a cogerla Que el guarabo espeso Pa' la cienaguera Y el guarabo espeso Pa' la cienaguera Y el guarabo espeso Pa' la cienaguera Y el guarabo espeso Pa' la cienaguera Yo no tumbo caña, que la tumbe el viento Yo no tumbo caña, que la tumbe el viento Que la tumbe Juana, con sus movimientos 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 La piña madura, súbete a cogelar La piña madura, súbete a cogelar Y el guarapo espeso, pa' la cienaguera 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 Acordate moralito de aquel día Que tuviste en Urumita y no quisiste hacer parada Acordate moralito de aquel día Que tuviste en Urumita y no quisiste hacer parada Te fuiste de mañanita Sería de la misma rabia Te fuiste de mañanita Sería de la misma rabia Me llevo a él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Porque moral a mí no me lleva Porque no me da la gana En mis cantos hoy es tenso A mí nadie me corrige En mis cantos hoy es tenso A mí nadie me corrige Para cantar con Lorenzo Hoy sábado día es la Virgen Para cantar con Lorenzo Hoy sábado día es la Virgen Que criterio, que criterio va a tener Uno me llumeca como el Lorenzo Morales Que criterio, que criterio va a tener Uno me llumeca como el Lorenzo Morales Que criterio va a tener Si canta por los cardonales Si canta por los cardonales Me llevo a él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Porque morale a mí no me lleva Porque no me da la gana Yo tengo un recaudo cero Para Lorenzo Miguel Yo tengo un recaudo cero Para Lorenzo Miguel Que no me diga embustero Que más embustero es él Que no me diga embustero Que más embustero es él 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 Me gusta el ron de vinola, porque me gusta y resulta Ay, también lo tomo con Lola, porque me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola, porque me gusta y resulta Ay, también lo tomo con Lola, porque me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el ron de vinola Esamedicita Mi compadre Lorencito Tiene una mujer maluca Viéndola por debajito Ay, cómo me gusta, me gusta Mi compadre Lorencito Tiene una mujer maluca Viéndola por debajito Ay, cómo me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el ron de vinola Tomando el ron de vinola yo recuerdo a mi difunta pero ahora yo recuerdo a Lola Ay que mal me gusta, me gusta, tomando el ron de vinola yo recuerdo a mi difunta pero ahora yo recuerdo a Lola Ay que mal me gusta, me gusta, me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Lola Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el ron de vinola Adiós morenita me voy por la madrugada Y anoche dio el radio, abrieron el liceo Adiós morenita me voy por la madrugada Y anoche dio el radio, abrieron el liceo Y como estudiante ya se va a escalona Pa' que me recuerde te dejo un paseo Y como estudiante ya se va a escalona Pa' que me recuerde te dejo un paseo ¿Qué diabla? Ya que el inmenso amor Ay que llevo Dentro de mi corazón Ay cantado Con un lenguaje grato Ay que tiene La tierra es Pedro Castro Oye morenita te vas a quedar muy sola No quiero que me llores porque me da dolor Oye morenita te vas a quedar muy sola No quiero que me llores porque me da dolor Paso por Valencia y cojo la sabana Caracol y Situ luego a fundación Paso por Valencia y cojo la sabana Caracol y Situ luego a fundación Ay entonces Me tengo que meter En un diablo Que lo llamamos tren Hay que correr Por la zona pasa Ahí de tarde Llegamos a Santa Marta A ti te pusieron ese nombre sin razón Porque ese no es el nombre Pa' una mujer bonita A ti te pusieron ese nombre sin razón Porque ese no es el nombre Pa' una mujer bonita Yo te hubiera puesto mortificación Tormento divino pero no bebita Yo te hubiera puesto mortificación Tormento divino pero no bebita Y a un ángel Yo lo hubiera pedido Ahí su nombre Pa' que fuera el más lindo Y al cielo Yo lo hubiera robado Ahí su nombre Pa' que fuera el más raro ¡Toma! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!